Estamos grabando la reunión, entienden, sí. Y ahora, vamos. Un segundito. Buen día, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Luciano? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Che. Buen día. Ahí se subió a la reunión muy muy tarde. Bueno, vamos arrancando. Última reunión del año. Estamos todos apretados con reuniones, cuestiones que hay que ir cerrando, pero... Acá estamos. Hoy, para el cierre de hoy, que tenemos una agenda, un orden del día cortito, interesante, me parece. Invitamos a Lucas Buti, que es del Comité Técnico del Proyecto. Lo invitamos porque el año pasado también, en la última reunión estuvieron, y bueno... Como para... Como para saludarnos también. Como para... Que esté un poco al tanto de lo que estamos haciendo. Está al tanto, pero un poquito más embebido. Invitamos también a José Volante. Espera, nos está asomando, Carla. ¿Cómo anda, José? Hola, buen día a todos. Nuestro coordinador de programa. Podemos después tomarnos un minutito y decirnos, no sé si... De dónde somos y dónde estamos. Por ahí, José, estás viendo... Algunos los conocen, ya hemos interactuado con algunas cuestiones, pero por ahí... Que se nombre cada uno y dónde está. Así te oriento un poquito. Y bueno, el orden del día de hoy queríamos... Lo invitamos especialmente a José para que nos comente un poco de un convenio que firmó el INTA con la FAO. Para el testeo y el desarrollo... Ya está desarrollado, en realidad es el testeo a territorio de una plataforma. Se llama Agri World Sources. Algo así como Agri Fuentes Mundiales de Agua. Fuentes de Agua, ¿no? Para acumulación de agua, para sistematización y acumulación de agua de pequeñas cuencas, de predios. Algo parecido a lo que estamos acá hicimos con lo que organizó la gente de Santiago del Estero el año pasado. Se acuerdan con los españoles, con represas. Una parte de represas tenía algo similar con eso. Bueno, ahora el INTA firmó un convenio con la FAO para llevarlo adelante. Y el proyecto nuestro... Bueno, algunos estamos al tanto, ¿no? Pero el proyecto nuestro va a tener un rol importante ahí. No es el único proyecto que va a trabajar. Van a trabajar otros, pero... Pensamos que va a ser súper importante para las actividades que estamos haciendo. Así que José se tomaría uno... Le pedí uno... Que haga una exposición y después un pequeño intercambio. Y ahí, José, tipo, no hay media. Si somos más o menos puntuales, ya estás liberado. Después, le pedimos a Lucas Vázquez que nos comente un poco el estado del plan de acceso al agua. Tiene ahí una... Las últimas informaciones. José, te podés quedar después si te interesa el tema. No, no es que te interese. Está bien, está raro. Y... Obviamente que después de cada exposición hacemos intercambios. Y al último, les quería comentar algunas cositas del proyecto que teníamos pensado. Bueno, podemos cada uno nombrarse de dónde es y pasarle la posta al otro. Así José, antes de su presentación, tiene una idea de dónde estamos. Alejandro Benítez de Córdoba. Le paso la posta a Sergio Vinda. Bueno, Sergio Vinda de la agencia de Maitén en Chubut. En medio del conflicto que tenemos con la mega minería en estos días. Que se viene movilizando todo un pueblo. Y me parece que está bueno que llegue a todos los lugares. Que todos estén apoyando esta causa. Arranco tranquilito, Sergio. ¿A quién le pasa, Sergio? A Lucas, Lucas Butto. Hola, buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Bustici. Yo trabajo en la agencia de extensión de Inta en General Hacha. En la provincia de La Pampa. Bueno, le paso a Joaquín Córdoba. Gracias, Lucas. Buenas. Yo soy Joaquín Córdoba. Estoy en el IPAF Patagonia. Desde el principio de año. Desde marzo. Vengo del IPAF Pampeano. Así que bueno. De a poco entrando a tono con las problemáticas de la región. Pero bueno, muy involucrado en lo que es este proyecto. Y le paso la aposta a la doctora Mabel Amarilla. Hola, buen día, gente. Mabel Amarilla. Hoy, en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, en Formosa. Desde hace un mes. Y vengo desde Santiago del Estero. Y se lo paso a Mario Bazán. Nikich. La aposta. Buen día, buen día. Me pasa mi colega. Así que. Y alguien que. Con el cual compartimos territorio en Santiago del Estero. Bueno, yo trabajo actualmente en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista. En el norte de Santa Fe. Y le paso la aposta a Roberto Martínez. Otro amigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Roberto Martínez. Yo trabajo en la Estación Experimental Valle Inferior del Río Negro. En Viedma. Y, digamos, formo en parte del Comité Técnico. Que Lucas está como facilitador. Así que. Digamos. Trabajo como asesor. Con una dedicación chiquita. En el proyecto. Dentro de la región. Pero estoy dentro del Comité Técnico. Y bueno. Y agradezco la invitación a esta reunión. Le paso a. Todos los que veo están. Bueno. A Luz Vallejos. Hola. Buen día a todos y a todas. Soy Luz. De acá. Desde el Chaco. Villa Río Bermejito. Apoyando la lucha de. Ante. El avance de la media minería. En el sur. Así que un abrazo a todos de acá. Gracias. ¿A quién le pasas, Luz? Perdón. Ahí voy. A Luciano. Que lo escuché. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno. Mi nombre es Luciano Sánchez. Soy ingeniero en recursos hídricos. Y trabajo en la experimental de. De acá. De Reconquista. A ver. ¿Quién falta? Sergio. ¿Ya estuviste vos? Me quedó chica la pantalla. Para que. Falta Fernando. Bueno. Vamos con Fernando. Fernando. Fernando, por favor. Fernando, Manabela, tenés desconectado el audio. El micrófono. Pero me parece que está congelada la imagen. Me parece que está tildado. Bueno. Pasamos. Vamos con Ramón Fernández que lo veo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Yo soy Ramón Fernández. De aquí. Del experimental de Santiago del Estero. Así que. Tenido la oportunidad de trabajar. Con el ingeniero Bassani. Con la ingeniera Manabela Amarillo. Así que. Bueno. No sé. Ahora. ¿Quién. ¿Quién está faltando? La verdad. Está faltando misiones. Bueno. Hola. ¿Está bien? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, Bárbara. Sí, Bárbara. Ah, buenísimo. Bueno. Mi nombre es Bárbara Iguacita de Misiones del INTA Cerro Azul. Somos un equipo grande y numeroso en misiones en realidad. ¿Dónde están también incluidas varias agencias y varios participantes en la temática del agua? Hoy Ramiro Sosa nos pudo acompañarnos en esta última reunión. Pero entre los dos tratamos un poco de turnarnos como para siempre tener esa presencia y representación en el equipo de gestión. Así que. Bueno. Bueno, le paso la posta a Carla, ¿puede ser? Carla, habló. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Alegría de encontrarnos otra vez. Mi nombre es Carla Baglio. Yo trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Luján de Cuyo. Esto es en INTA Mendoza. Y ya que la veo a Elisa por ahí, le paso la posta a ella, que es mi compañera de esta zona. Hola, buen día. Bueno, yo soy Elisa Villar y trabajo en la Agencia de Maipú, también de la Experimental Mendoza. Está en el Periurbano del Gran Mendoza, la Agencia Maipú. Y no sé si queda alguien. Queda el mumi. Y Fernando, que ahora dice que activó el micrófono. No lo activó, pero dice que lo va a activar. Sí, hola. Yo soy Fernando Manabela. Trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Los Antiguos, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Disculpen, pero se me salí de la reunión dos veces. Bueno, ahí pasa para Lucas Vázquez, que me parece que no se presenta. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Lucas Vázquez, de la Dirección Nacional Asistente de Transparencia y Extensión. Así que, bueno, trabajando desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nada. Buenísimo, como decían antes, encontrarnos nuevamente en este equipo. Y le paso, a ver, el mumi, ¿no? Mumi. Si estás escuchando mumi, podés conectar el audio y presentarte dos minutos. Un minuto. Treinta segundos. Bueno. No puede. Andrés Nacap. Andrés Nacap. Tres palabras de presentación. Conectando el micrófono, si es posible. Sí, perdón, perdón. Disculpen, ¿cómo están? ¿Cómo es? Tres palabras de presentación. ¿Deés? Sí, sí, porque está ajustada la coordinación del programa. Y por ahí no nos conocía todos. Nombre, dónde trabajamos y alguna cosita más que quieras. Bueno. Un gustazo. Andrés Nacap, en la DNA de extensión. Estuve junto con Lucas, trabajando con la DIPROSA, con el Plan Nacional de Agua. Participo en la plataforma de género y en el proyecto de evaluación de impacto. Y desde hace unos días estoy destinado como gerente de la nueva gerencia de instrumentos de extensión y desarrollo territorial. Con lo bueno y lo malo que me va a implicar para el trabajo en este grupo. Me cae una carga grande de trabajo en la gerencia, pero ojalá que lo podamos aprovechar en este equipo. Gracias. Gracias, Andrés. Ahí faltaba Miguel Barreda, el apodo es Mumi. Es mi compañero de acá en Coro, dice que no tiene audio. Pero se presentó por el chat. Es de la PIT, está coordinando la PIT noroeste de Córdoba. Y bueno, tiene muchos antecedentes de trabajo en proyectos de agua y demás. Gracias, Mumi. Nada, una cosita así rápida. Ahí Roberto cuando se presentó, no lo dijo, pero el programa de agua, el equipo de gestión del programa de agua, tiene un referente de la temática también en su equipo de gestión. Y Roberto hace ya un año, muchos ya lo saben, pero hace casi un año que nos está representando ahí. Entonces, José y el programa tienen una idea global de más o menos por dónde anda el proyecto y lo que está haciendo y demás. Pero bueno, nos parece interesante también, José, tomarnos estos minutitos y generar este espacio de acercamiento con el programa. Más allá de que Roberto sabemos que nos representa con creces. Bueno, José, te dejamos la palabra y vamos adelante. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo estoy en Salta, ¿no? Estoy coordinando el programa de recursos naturales y mi lugar de asiento es la experimental de Cerrillos, de Salta. Primero, antes de arrancar con este acuerdo, le quería comentar dos cositas pequeñas. Una de ellas es que, según la visión de la Dirección Nacional, en el primer semestre del año que viene van a comenzar las evaluaciones de los proyectos. Para que, en el segundo semestre, se comience a discutir la nueva cartera del proyecto. Ahora, nosotros, eso no. Digamos, a todos los coordinadores, con los 16 programas que hay en el INTA, nos pareció que era una mirada un poco apresurada. Así que nosotros elevamos una nota pidiendo de que se postergue hasta fines de 2022. O sea, que tengamos un año más para la ejecución de los proyectos. Y que, sí, en el segundo semestre, comenzar a discutir la nueva cartera y todo aquello que no dependa de los resultados de los proyectos, se discuta en ese segundo semestre. Así que, bueno, estamos a la espera de una respuesta de la Dirección Nacional. Pero me parece oportuno mencionarles esto para que ustedes ya comiencen a pensar de que estamos en un año de cierre. Y no lo sé, pero puede llegar a ser un semestre de cierre. Así que, todas aquellas actividades que requieran de una gestión apretada, les recomiendo que ustedes arranquen en el 2021 poniendo foco en eso. En cerrar los productos más importantes, en identificar cuáles actividades deberían tener continuidad, etc. Así que, bueno, viene un año 2022 de evaluación y planificación. Sea como sea, ya sea pensando en un primer semestre o que se extienda a fines del año. Eso es para comenzar. Luego, en el programa, como una actividad de inicio, vamos a realizar unas mesas de diálogo. Ya eso lo hemos comentado con los distintos representantes en la mesa de gestión. Vamos a comenzar con unas mesas de diálogo en las que pretendemos mostrar todas las actividades que se hayan relacionado, se hayan realizado vinculadas a cinco grandes desafíos que están en el PMP 2020-2025. Hay cinco problemas o grandes, le llaman síndromes de insustentabilidad que están identificados y que tienen además una identidad quizá hasta regional. Estos cinco grandes problemas, cinco grandes síndromes son la expansión de la frontera agropecuaria, la intensificación agrícola, toda la problemática vinculada a áreas de amortiguamiento, áreas de expansión en lo que significa el cinturón urbano rural, y la degradación de tierras y el cambio climático. Muchas de las actividades que ustedes realizan se encontrarían vinculadas a los oasis de riego y a esta tensión urbano rural. Muchas otras se encuentran vinculadas en áreas de intensificación agrícola y en áreas de expansión agrícola y está vinculada con cambio climático. Así que hay, al menos ahí, actividades de los proyectos de agua, vinculados a la temática del agua, que están casi transversalmente en todos ellos. Ahora, cada mesa de discusión que va a tener una pequeña introducción y contar qué es lo que se hizo, cuáles son los principales productos que se obtuvieron, seguramente ustedes van a tener que identificar dónde ubicar estos proyectos de agua en cuáles de las mesas, que podrán estar en una, en otra, en otra mesa. Así que no es una mesa de diálogo temática, sino un abordaje de tipo más sistémico vinculados a grandes problemas. Entonces vamos a poder discutir y contarnos entre todos los colegas de los distintos proyectos que estén vinculados a suelo, agua, biodiversidad, servicios ecosistémicos, manejo integrado de cuenca, distintas temáticas, van a poder contar y cuál es el vínculo que tienen con esos grandes síndromes. Y vamos a tener la oportunidad, además, de justamente una mesa de diálogo, bueno, de discutir entre nosotros cómo deberíamos mejorar ese abordaje. Y esta discusión seguramente nos va a disparar temas, nos va a disparar una discusión, y que nos va a servir para planificar para la próxima cartera de proyectos. Bueno, lo voy a mantener al tanto con respecto a alguna variación, algún cambio, alguna aproximación con información de la Dirección Nacional que nos dé al respecto. Bueno, eso nada más, con respecto a esto. Luego, si llega a haber algún comentario, alguna pregunta, encantado. No sé, Alejandro, ¿querés que pasemos al otro tema? ¿O si alguien tiene alguna consulta sobre lo que acaba de decir José? Podemos aprovechar ahora, tanto de la reformulación de la cartera como de las mesas de diálogo, de presentación de resultados. Si no tenemos una consulta ahora o aparece alguna, la hacemos después de la presentación del Agri. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, vamos entonces a la temática de Agri. La FAO nos convocó, convocó a la Dirección Nacional a hacer una propuesta para ajustar una herramienta y ajustar una herramienta que ellos vienen trabajando hace tiempo y que tienen algunas experiencias en Centroamérica y estaban muy interesados en Argentina justamente por las características del país donde hay un alto porcentaje de tierras árias y semiáreas y que ellos habían trabajado en los países de Centroamérica y países y países de características tropicales entonces querían ir un poco más cambiar y ver la performante de estas herramientas con un país tan extenso como Argentina que presenta situaciones que van desde el subtrópico hasta condiciones de aridez absoluta así que le ofrecieron a INTA hacer unas instancias de capacitación de formación y de validación de esta herramienta y de ajuste de una herramienta que está destinada a la localización destinada a servir como un instrumento de localización de fuentes de agua para hacer con la finalidad de poder destinarla este conocimiento a alguna que termine en alguna construcción alguna instalación para almacenamiento de agua entonces yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar una diapositiva unas diapositivas que nos presentaron este sobre y que fueron utilizadas para la discusión de la utilidad de esta herramienta a ver disculpen disculpen voy a compartir la pantalla y ahí está no sé si están viendo ahí ahí si se ve ahí si se ve José ahí también también nos comentaba la gente de FAO que están haciendo este mismo desarrollo para dos países de África también para dos países de África exactamente bueno FAO tenía un doble objetivo una por que es la de la implementación de la actividad de la herramienta Agri World Source en al menos tres regiones del país y la que nosotros hemos planteado era trabajar en Noanea Cuyo creíamos que con esta prueba podríamos llegar a tener un panorama bastante acabado de la utilidad de esta herramienta y la segunda actividad es preparación adaptación de herramientas analíticas orientadas a soluciones individuales en cosecha de agua contemplando la utilización de datos locales y la plataforma de FAO y luego una tercera actividad que es complementar y actualizar el estudio del riego de FAO ProSAP 2015 esta es una actividad que a ellos les interesaba de manera paralela a esta herramienta de Agri FAO así que van a haber dos actividades en línea acá para trabajar en todo esto hay una especie de cronograma de actividades no solo va a trabajar profesional el FAO sino va a trabajar un grupo del CIAT que son técnicos especializados y que ya están muy avesados en el uso de la herramienta así que es el FAO y el CIAT que van a trabajar en esto acá hay un cronograma de actividades y este cronograma de actividades es un cronograma de actividades para todas las instituciones participantes donde nosotros somos responsables de acá estamos involucrados en la actividad acá que dice coordinación de actividades con INTA y construcción de también actividades con INTA que está muy pequeño no puedo leer en este momento estas son diapositivas de capturas de pantalla de las distintas reuniones que hemos tenido con ellos bueno esta es el área de las regiones priorizadas que al final logramos un acuerdo con ellos y lo que ellos ven como mayor funcionalidad del uso de la herramienta es justamente destinada a la localización de instalaciones vinculadas con captación conducción y canalización de agua es una herramienta que está vinculada a sistemas de información geográfica que a partir de distintas capas de información se localizan en cartografía digital lugares posibles donde realizar este tipo de instalaciones este acá acá ellos justamente la justificación presentan como este un desafío la 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 de de sitios donde puedan ser económicamente viable realizar instalaciones para la captación de agua y que justamente este tipo de herramientas iría a cubrir baches de información y de conocimientos que no estaban disponibles bueno estas son distintas es una fotografía que ellos presentaron y para esto bueno se creó esta herramienta de identificación que es una herramienta open source o sea de código abierto que este ellos lo que esperan es dar una distribución amplia a nivel mundial sobre cómo cómo utilizar la herramienta este bueno acá hay distintas diapositivas que nos presentaron para justificar qué es agrisur cómo cómo trabaja que me parece que no no tiene mucho mucha importancia en este contexto acá están los distintos países donde ellos han trabajado como primer lugar en Centroamérica este luego han trabajado en Grenada África en el Caribe Argentina es la última la último abordaje más austral que ellos están trabajando junto con el CID bueno esta esta diapositiva muestra una lista una lista de capas que son requeridas por el proyecto nosotros de esta lista de capas acá es una capa de información de arcilla áreas protegidas cobertura uso del suelo cuerpo de agua escorrentía evapotranspiración falla geológica límite administrativo modelo digital de elevación precipitación red hídrica ríos unidades hidrogeológicas de toda esta información nosotros ya recopilamos casi todas las variables a excepción de arcilla el contenido de arcilla en los suelos escorrentía y la información de unidades hidrogeológicas esa es la información que en este momento nos está faltando todo lo demás porque ellos tienen toda una serie de capas por defecto el programa las tiene ya cargadas con información global información generada por fuentes que que arman mapas generales para todo el mundo y que generalmente tienen una resolución baja baja y bueno una calidad que no es muy adecuada para trabajar a escala de sitio entonces nosotros ya le enviamos compartimos con ellos casi toda la información y nos estarían faltando estas tres capas que bueno estamos buscando donde conseguir esa fuente de información de una calidad mejor a la que se ofrece acá en la tabla bueno acá este es el modelo conceptual yo quiero decirle que ahora no tiene bueno además de que yo no no sé no sé muy bien cómo viene estructurado el programa y todo esto vamos a tener o sea no tiene sentido que yo me ponga a mostrarle en detalle qué es la herramienta y todo lo demás porque se van a generar unas instancias de capacitación donde todo este la estructura de la plataforma la base conceptual y teórica sobre la cual está fundamentada todo eso lo vamos a tener a partir de unas capacitaciones que vamos a acordar con ellos en el primer trimestre del año que viene la idea es tener esta capacitación con la herramienta y luego generar una instancia de una vez localizados los sitios potenciales de cosecha de agua hagamos unas instancias de validación en el terreno y esto es la digamos vayamos con los técnicos de FAO ellos van a venir y los técnicos de CIER y vayamos en NOA, NEA y CUYO hagamos algunas experiencias de validación de campo o sea se toman por lo que nos contaron ellos registros de datos locales a escala de uno a uno en donde se toman información y se verifica en qué porcentaje cuál es el porcentaje de digamos de acierto que tiene la herramienta como para identificar sitios de fuentes de agua y de instalaciones y como de potenciales instalaciones la herramienta Agri lo que tiene es que delimita con una precisión muy buena muy ajustada muy acertada según lo que manifiestan cuáles son los lugares de las depresiones los lugares de escorrentía los lugares de los cursos de agua y los posibles lugares donde se pueda sentar una represa o algún otro tipo de instalación y acá está la validación de campo lo que justamente es esto lo que yo les comentaba lo que verifica lo que hay que verificar es sitios de acumulación de agua el contenido de arcilla de los suelos y la concavidad de este del terreno todo vinculado al tema de la circulación o acumulación de agua y bueno resultó de campo disculpen en todas estas diapositivas no tiene mucho sentido y bueno toda esta esta serie de diapositivas con detalles se la van a mostrar este claramente cuando hagamos el curso y este podamos interiorizarnos en la herramienta agrí una de las cosas que estuvimos discutiendo con Alejandro con Roberto los referentes del grupo de agua que estuvieron participando de estas instancias es que bueno que esta herramienta nos va a permitir tener una una nivel de capacitación en sistemas de información y que vamos a esto se puede llegar a nos va a ayudar a identificar cuál es la demanda del manejo de información en sistemas de información geográfica y la manipulación de esta información cosa que si vemos que los equipos de trabajo que van a manipular estas herramientas requieren solicitan algunas instancias de capacitación mayor sobre sistemas de información y manipulación de información podemos crear instancias paralelas y de tal manera que esta 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 capacitación sirva no sólo tanto para la herramienta agri sino para una una formación más general en todo lo que es la manipulación de datos geográficos datos en la nube y imágenes de satélite y mapeo digital y capas de información así que bueno por mi lado este no tengo más para comentarles ahí si si puede dejar de compartir la pantalla así no gracias José por la presentación a disposición por cualquier pregunta bueno bueno ahí hay primer comentario atento a la porque ya nos ha pasado en otras veces porque se prioriza la zona cuyo neganoa y no todo el país obvio la pregunta que cae el cajón no no fue una una resolución nuestra en la en las discusiones siempre nosotros priorizamos todo el país no queríamos hacer esa sectorización si desde FAO nos dijeron que estaban en diálogo con el plan de acceso al agua y que querían vincular que mucha de la información que se genere ahí sea de insumo para la ejecución de los proyectos de la cuarta línea del plan de acceso al agua ¿no? se acuerda que había cisterna perforación y cisterna pozo saumero y riego y había una cuarta que eran los que salían de esa línea y que iban en torno a que tenían más cuestiones de diseño entonces FAO también se vincula con otras instituciones nacionales por medio del Ministerio de Agricultura quería que la generación de la información a partir de acá sirviera para esos proyectos que estaban en esas tres regiones José hizo una exposición muy fuerte y una defensa muy fuerte de que bueno de que en todo el país teníamos esta necesidad de acumulación de agua y de relevar la información y quedamos que bueno que si se iba a hacer puntualmente en esas tres regiones pero no limitaba eso a la formación del resto de los profesionales institucionales en la herramienta eso por un lado por otro lado José nosotros somos un proyecto muy muy vinculado con la extensión y muy vinculado con la obra directa por ahí estas herramientas de información georreferencial y demás nos cuesta mucho hablándome en términos personales pero también con algunos referentes de los que estamos acá nos cuesta mucho implementarla pero si sabemos y sé que hay que meterse con esto y que por ahí los chicos nuevos que están entrando a la institución que están hay muchas capacidades desarrolladas en torno a los sistemas de información habría que arrimarlo para el lado del proyecto y ver cómo interactuar junto con eso nada esa introducción y si hay si hay preguntas dejamos abierto el un comentario un agregado Alejandro la gente de FAO propuso que si después de la de esta etapa de las tres regiones nosotros creemos que que podíamos entrar en una segunda instancia para completar todo el país que ellos podían gestionar una extensión del convenio por un año más etcétera o sea que cuando nosotros insistimos muy fuertemente el tema de la extensión nacional ellos dijeron bueno está bien pero no aceptamos eso lo podemos extender después luego el convenio para hacer una capacitación al resto del país pero por ahora no hagamos más que era como que tenían un poco de miedo la extensión geográfica de Argentina y todo lo que podría llegar a representar la movilidad de la gente de ellos a distintas partes del país no sé si tenemos alguna consulta de lo si hay mandaron un mensaje que jose jose si hacer una consulta respecto a vos bien hablás de y yo entiendo digamos la necesidad que tienen de cualquiera de estos programas de identificar zonas con arcilla pero que significa eso superficial en profundidad es para las áreas de captación o es para el área del almacenamiento si no para el área de almacenamiento entiendo yo es mi interpretación de acuerdo a la explicación que ellos dieron como esto es una identificación de áreas de fuentes de agua y áreas de almacenamiento para hacer alguna instalación entiendo yo que justamente el mapa lo que pretende es identificar regiones con tipos de suelos arcillosos donde se pueda llegar a hacer una acumulación de agua así que tenemos que ver esas son capas que requieren un nivel de detalle o un nivel de exactitud bastante alta así que bueno ya nos comunicamos con la gente de la red de suelos con Lucas Moretti quien él nos manifestaba que había que hay una capa de información que están produciendo que la van a publicar en febrero o marzo pero que antes de eso no nos pueden todavía hay huecos de información pero que en febrero o marzo ya va a estar disponible y que es de mejor calidad que la que ofrece FAO así que estamos en esa en ese etapa lo último digamos como para que va de la mano nosotros entendemos que este tipo de herramientas no es que se ajusten para el NOA para el NEA para Cuyo o cualquier otra parte del país en realidad donde tienen mayor probabilidad de tener aciertos digamos y validaciones es zonas serranas zonas con una determinada pendiente en los espacios llanos para identificar el gran Chaco americano el mismo Santiago del Estero y parte de Santiago del Estero que con Mabel con don Ramón Fernández y demás estamos vos tenés zonas llanas donde esto si es por por imágenes satelitales y demás que va a tener una o por los DEM digamos para identificar esas zonas donde se pueda acumular agua donde se pueda hacer represas es más difícil ahora si vos me hablas de zonas serranas porque los antecedentes son muy buenos Nicaragua todo lo que nombraste todos los países donde se aplicó antes fue en zonas donde hay un determinado desnivel yo iría por eso posiblemente con mayor con mayor probabilidad de acierto pero capaz es una prejuzga capaz que hay que escuchar la herramienta y ver qué qué porcentaje de probabilidad de acierto tiene para zonas de llanura ¿no es cierto? Sí Sí, sí, sí coincido con vos o sea acá va a depender mucho la calidad de información que se ponga dentro del modelo si se ponen los DEM que están bien ajustados y las calidades de demás tipos de información también son de nivel de detalle hay probabilidad de que el modelo funcione si no no va a funcionar por las pendientes tan exiguas que hay los micro relieves y todo eso sí pero bueno será eso va a ser una conclusión de esta etapa de capacitación y yo creo que si la herramienta tiene nosotros visualizamos que la herramienta me refiero a nosotros a toda la gente todos los técnicos de INTA que participen en esto visualizan que la herramienta tiene una utilidad una tiene una funcionalidad lo vamos a extender a todo el país como sea como de lugar o sea no de eso eso no está fuera de discusiones antes o después o sea podrá ser a fines del año que viene o a principios pero vamos a hacer para todo el país ahí José hay una apreciación de Fernando Manabella de Santa Cruz en el chat querés comentarlo Fernando así lo expresas tal cual andamos problemas de comunicación si no yo lo que quería lo que quería decir es que en los proyectos de agua que anduvieron dando vuelta en los últimos años a nivel nacional no vinculado al INTA sino directamente al Estado Nacional no tuvimos participación alguna a mí me parece que yo puse como que qué pena de vuelta que todo esto se materialice o se concentre en el norte del país que tiene necesidad obviamente pero en Patagonia también tenemos necesidades de trabajar en el tema agua y no estamos vinculados a ningún proyecto yo quería comentar que en Santa Cruz para todo el país estuvo se ejecutó el proyecto ProSAP de hace muchos años que tuvo varias etapas inclusive el mejoramiento de sistemas de riego en todo el país en Santa Cruz no se ejecutó con un problema de que no se adhirió al ProSAP la provincia no adhirió al ProSAP pero digamos seguimos seguimos como estancados en el tiempo con el tema agua salvo lo que venimos haciendo desde el INTA el resto está muy 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 poco desarrollado entonces me parece que intentar en algún momento vincular a Patagonia o a Santa Cruz en concreto estaría muy bueno si gracias Fernando si Fernando nosotros lo tenemos presente tus colegas lo han manifestado de una manera muy contundente en las reuniones que hemos tenido de la necesidad de hacer esto a extensión nacional y yo creo que no hay motivo porque no sea de sí o sea una vez que aprendamos al uso de la herramienta y coincido con vos esto no depende de la latitud el uso de la herramienta sino del conocimiento así que si generamos conocimiento suficiente y le manifestamos a FAO la necesidad de terminar de completar el ámbito nacional yo creo que eso no va a tener discusión eso no tiene son etapas o sea vamos por los tres las tres zonas que se hizo el acuerdo porque FAO no quería ampliar esto más no quería darle una mayor extensión geográfica ellos tenían mucho miedo de que por la extensión porque ellos también están cumpliendo con un cronograma que tienen de un proyecto que se les cierra a fines del 2022 entonces no se querían comprometer era claro no se querían comprometer a una extensión geográfica a tener que viajar desde la latitud del límite con Bolivia a tierra del fuego para hacer las actividades no querían ellos no querían acá a lo sumo nosotros podemos abordar con tres tres grupos venir uno a algún punto del NOA otro grupo ir a algún punto del NEA y cuyo y terminar el tema de la actividad de campo en un viaje nuestro no podemos hacer eso y bueno y entonces quedó así quedó estructurado así pero la necesidad fue planteada y y la importancia de hacerlo a extensión nacional está clarísimo así que pierdan pierdan este que tranquilos o sea quédense tranquilos que eso va a quedar cubierto para todo el país ojalá si la herramienta sirve si da algún resultado positivo en estos lugares vamos a ir por todo el país eso es eso es clarísimo ahí está bueno José digamos porque está bueno y sobre todo para que para la tranquilidad de Fernando y todo el resto digamos que si la tecnología sirve para determinados ambientes hay que masificarla sí así es Mabel ahí de Formosa estaba queriendo sí yo estuve en la presentación de la gente FAO y no quise por ahí ser muy insidiosa pero la verdad que teniéndolo a volante y hablando de total confianza la verdad que a mí me me gustaría saber un poco más sobre todo el paquete tecnológico que que no sea solo el marco lógico digamos un poco más de cómo se piensan esos procesos me parece que eso es lo que va a escalar territorialmente eso es como pedido técnico no no Mabel sí sí está muy bueno el planteo nosotros no queremos herramientas caja negra de que uno pone el dato y saca un chorizo del otro lado no es una herramienta de fuente abierta así que vamos a profundizar en todo el modelo todo el modelo conceptual que hay atrás de este este desarrollo y todas las las partes de análisis que nos van a permitir al ser una herramienta de de fuente abierta una herramienta open source nosotros vamos a poder si 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 logramos tener capacidad capacidades y logramos capacitación en esto y alguien necesita alguna adecuación local lo va a poder hacer lo va a poder hacer porque al ser open source uno puede en la línea de código entender paso a paso qué es lo que lo supuesto que tiene las restricciones que tiene el modelo y las posibilidades de ampliar y modificar esta base de datos así que vamos a a buscar ese objetivo está bueno que lo marquen porque justamente bueno hay que ir a donde a donde ustedes quieran profundizar así que gracias son las 10 ya estamos un poquito excedidos en torno al tiempo ahí Andrés nos dice que tiene otra reunión te podés ir Andrés te dejamos te abrimos la puerta podés ir no por ahí si hay otra consultita hacemos una más o dos más y ya vamos a ver si pasamos al al otro tema ahí desde acá de Córdoba MUMI no tiene audio pero hace un comentario respecto a la participación del proyecto de agua en las mesas en la de cambio climático dice que hay una experiencia acá en Córdoba de acumulación de agua en tanques australianos que fueron utilizados para el combate de incendios entonces él piensa que eso puede ir a a la mesa de cambio climático te lo comento así como como comentario José que lo acabo con también hacía un comentario de cómo cómo poner esta situación de la mega minería en Chubut en esas mesas él se lo se lo se lo planteó si hay alguna otra pregunta para 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 José si no José te agradecemos bueno el tiempo la dedicación bueno Alejandro no por favor muchas gracias a todos la idea que el equipo de gestión esté empapado del tema sepa si hay cuestiones si hay dudas este tenemos todos los canales y las líneas como como para ir trabajándolo muchos de los que van a hacer las capacitaciones están acá así que bárbaro y vamos a poder dialogar en esa instancia y sacándonos dudas y viendo cómo cómo se es más quizá las capacitaciones también Alejandro tendríamos que pensar que que la gente que no va a estar en en la en la en esta etapa de validación de pero si la gente de Patagonia si quisiera hacer la capacitación técnica de de la parte de modelización estaría bueno que participen arrancan en en febrero marzo estaba ahí en el cronograma pero febrero marzo arranca sí sí ellos están buscando estaban solicitándonos toda la información y ajustando el tema este de de las capas y en cuanto terminemos de cerrar eso nos van a hacer una propuesta pero es febrero o marzo se arranca sí teniendo en cuenta el regreso de los compañeros bueno sí muchas gracias gracias a todos les mando un abrazo y felices fiestas y estamos en contacto así que cualquier inquietud se le hacen llegar a Alejandro a Roberto o me mandan un mensaje por mail a mí y vamos a estar tratando de cubrir todas las expectativas que hay con respecto a esto muchas gracias no gracias bueno bueno son las 10 vamos a tomarnos vamos a seguir como estamos vamos a tratar de terminar la reunión 10 y media si nos da el tiempo como para que nos organicemos le pedí a a Lucas que nos tire un un pantallazo del estado actual del plan de agua en qué estamos qué se está discutiendo en la construcción y también en la etapa de seguimiento que ahí estamos por ahí también involucrados y varios de los que estamos acá participamos en este en la elaboración de de algunas capacitaciones que todavía no las pudimos dictar pero las tenemos ahí en la en la gatera lista para salvo eh no te escuché más y no te estoy viendo Ale pero ¿querés que arranque? ¿está Alejandro o no? me parece que Alejandro nos abandonó así que si querés arrancar Lucas voy arrancando voy arrancando no la idea es que sea muy breve la presentación es simplemente el estado actual lo que voy a hacer es utilizar una presentación que pedía autorización a la DIPROCE esta esta presentación se hizo hace unos pocos días en virtud de que hay en este momento una misión del Banco Mundial al PICEAR que estuvieron viajando toda la semana anterior y hoy justamente es el cierre bueno ¿cuál es la actualidad del plan de acceso al agua para la agricultura familiar campesina indígena que está como siempre acompañado desde el Ministerio de Agricultura y estas tres áreas la Secretaría de Agricultura familiar campesina indígena la DIPROCE y nosotros desde el INTA recordando cuál es la cantidad de proyectos totales que se habían presentado en la convocatoria pública fueron bueno como dice ahí en el total 578 para casi 15.000 familias y donde estaban concentrados los proyectos principalmente como habíamos dicho en las reuniones anteriores que esto era para NEA, NOE y CUYO en cuatro provincias Santiago, Chaco y Salta y Formosa eran digamos las cuatro provincias que concentraran la mayor cantidad de proyectos y de familias de los proyectos de la convocatoria si ven acá en este cuadro solamente concéntrense abajo en lo que está resaltado en color rosa de ese total de 578 proyectos y casi 15.000 familias el 51% de las tres tecnologías que eran estandarizadas el 51% era de cisternas para pozo calzado y perforaciones eran 25% y lo que es un 22% para que es riego por goteo y por aspersión y después había como se mencionaba hace un rato atrás componente 4 que eran las tecnologías no estandarizadas que no eran ni cisternas ni pozos ni riego para donde se presentaron 97 proyectos de otro tipo de tecnologías represas protección de vertientes etc. Esto es un detalle de la evaluación de los proyectos en el primer comité que muchos y muchas de quienes estamos acá en la reunión y que participamos de proyectos estuvimos como evaluadores en el primer comité que se hizo en el 20 de noviembre de 2020 se evaluaron 219 proyectos quedaron aprobados 133 y específicamente en la última columna lo que ven es la cantidad de cisternas aprobadas que estaban dentro de esos proyectos digamos voy a hablar ahora de ahora en adelante de cisternas porque es específicamente las licitaciones que se han hecho hasta el momento del programa del plan perdón en el segundo comité el 8 de febrero de este año se analizaron de las tecnologías estandarizadas que dice ahí F203 o sea lo que era cisternas pozos y riegos 143 proyectos se aprobaron 119 y de ahí de esos proyectos aprobados son 1574 cisternas y en ese mismo comité en febrero se evaluaron los proyectos no estandarizados que terminaron aprobándose como dice en la segunda columna 73 proyectos esto da un total de 325 proyectos aprobados y 6.934 familias y específicamente el número de cisternas aprobadas es 5.514 como dice ahí en la última columna después voy a volver sobre los números por si intentaré serlo más preciso y no marear aunque son muchos datos bueno desde el ministerio y la DIPROCE para recordar se avanzó en una primera etapa y se priorizó por eso hablamos ahora solamente voy a hablar de cisternas en esta primera etapa las tecnologías vinculadas a la cosecha de agua de lluvia y los proyectos estos 73 proyectos de tecnologías no estandarizados como para ver el mapa de cuáles fueron estas son las cisternas aprobadas lo que veíamos antes en el cuadro 5.514 y están distribuidas en ese mapa en donde ven que la mayor cantidad de cisternas solicitadas se las lleva Chaco, Formosa y Sistema del Estero y así fue digamos la estrategia de ejecución en virtud de las provincias que más habían solicitado cisternas y que tenían los proyectos con mayor cantidad de familias se organizaron las licitaciones solamente para cisternas en este momento se están haciendo se han hecho ya licitaciones se han llamado digamos a llamado abierto la licitación pública nacional para 2.459 cisternas de ese total de 5.500 y este es el detalle en la primera licitación pública nacional que eran 23 proyectos para Chaco, Formosa y Santiago del Estero implica 1.401 módulos en realidad porque implica también la superficie de captación y en el primer llamado ya se dividió en dos digamos en dos llamados la licitación el primer llamado se adjudicaron a una unión transitoria de empresas 759 cisternas que actualmente están en construcción en Santiago del Estero y en Formosa y un segundo llamado que también está terminándose de hacer el proceso de adjudicación implica 226 cisternas en Santiago del Estero y 416 en Chaco después de eso digamos está la segunda licitación que hace pocos días cerró para la construcción de 1.058 cisternas en todas las provincias Catamaca Juy Tucumán San Luis San Juan Mendoza Misiones La Riga y Salta que todavía no está adjudicada y ahora lo que se está haciendo es un proceso de readecuar la licitación para hacer lotes más pequeños y poder digamos incluir a otras empresas de menor escala que puedan presentarse a la licitación y después por otro lado solamente de cisternas que quedan aún sin financiamiento del Pisear que es quien financia toda esta la primera etapa del proyecto quedan 141 proyectos también de Formosa Chaco y Santiago del Estero que implican aproximadamente 3.000 cisternas para resumir en la primera licitación el primer y segundo llamado son 1.401 módulos para esa cantidad de familias son 7 lotes distribuidos en Chaco Formosa y Santiago del Estero y implican un monto de casi 6 millones de dólares estas son algunas de las fotos en Guadalcázar en Formosa se está terminando el primer módulo recién hubo varias complicaciones con el tema de las lluvias y a la derecha ven el departamento Salabina en Santiago del Estero también se ha iniciado la construcción y la semana pasada justamente estuvieron el Banco Mundial estuvo por esa zona la segunda licitación que les mencionaba anteriormente que implica 1.058 módulos que están distribuidos en esas provincias implica un monto de alrededor de 5 millones de dólares esta es la segunda licitación que se está readecuando para hacer lotes más pequeños y que puedan presentarse a empresas también de menor escala y por último digamos lo que es los proyectos de tecnologías no estandarizadas que son esos 73 que les comentaba antes implican a 1.058 familias y están distribuidos en la provincia de Misiones principalmente con 34 proyectos y 39 en Catamarca Jujuy La Rioja Mendoza Misiones Salta San Juan San Luis Santiago del Espíritu Tucumán el monto total de estos 73 proyectos implica 2 millones y medio de dólares hasta el día de hoy digamos hay 21 proyectos en ejecución o sea que están ya haciendo digamos las compras las inversiones y todavía 52 proyectos que están en circuito de ejecución por último última diapositiva como para tener una idea de la perspectiva de lo que queda principalmente sin financiar hasta el momento sin fuente de financiamiento de fin están lo que mencionábamos anteriormente las sistanas no contempladas en la primera y la segunda licitación que son alrededor de 3.000 que implican 38 millones de dólares perdón 14 millones de dólares después están los proyectos que han sido evaluados y aprobados que implican las otras dos tecnologías estandarizadas de pozos y riego por goteo por aspersión que implican 16 millones de dólares después están una tanda de proyectos que han solicitado pozos, somero o sistemas de riego que no han sido evaluados hasta el momento porque en ese momento el ministerio decidió no avanzar porque no estaba definida la fuente de financiamiento tampoco que eso implica 6 millones y medio casi de dólares y por último los proyectos que no habían que después de la evaluación se había definido y que no habían podido completar con todos los requisitos que pedía el ministerio que implican 320.000 aproximadamente dólares todo esto que estamos comentando es un monto global de 38 millones de dólares que todavía no tiene fuente de financiamiento definida esto fue planteado la semana pasada al Banco Mundial y se está digamos queriendo contemplar parte de toda esta cartera de proyectos sin financiamiento en una nueva operatoria del PICEAR una especie de PICEAR 2 que se está planteando con el Banco Mundial en donde se estaría proponiendo parte de esta cartera que quedó sin financiamiento poder incluirla ahí así que bueno esa es la actualidad del estado actual del plan como les decía hoy finaliza la misión del Banco Mundial y seguramente bueno yo seguramente haya algunas novedades después de hoy también lo último para terminar nosotros esto vale ya corto habíamos digamos desde el proyecto habíamos empezado a trabajar en los módulos para las capacitaciones esto finalmente no se pudo llevar adelante este año un poco por los tiempos del Ministerio porque nosotros habíamos cumplido en poder hacer toda esa preparación y estábamos dispuestos a hacerlo pero bueno no se llegó con la agenda del Ministerio a poder concretarlo así que bueno eso solo no sé si igual si queda alguna pregunta lo hablamos bueno gracias muy muy clara la presentación Lucas muy ahí está disponible esa presentación Lucas me la podés dar y la colgamos en algún lugar pedí autorización para presentarla hoy pero lo consulto con con porque esto lo consulto y te aviso bien bien bueno y y nada dejamos abierto hacemos ese ese retomo de donde dejó Lucas no muchos de los que estamos acá trabajamos tanto en la formulación de los pliegos tanto en la formulación del plan de agua como en la evaluación de la formulación de los pliegos para la licitación como en los equipos de evaluación como en las instancias de capacitación que es esta última que comentaba Lucas que armamos tres equipos que ya tienen las capacitaciones lista para 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 cuando cuando el programa lo disponga y se acomoda arrancarla yo creo que estuvo bien prepararlas no importa si no las pudimos dar este año las tenemos listas para el año que viene y es una una propuesta de trabajo que lamentablemente no no incorporó a todo el país este pero bueno no estuvo a muchos trabajando en ese tema dejamos abiertas si hay algunas algunas preguntas para yo quería sumarme a eso a ver si hay algo definido en cuanto a fechas para retomar las capacitaciones y un comentario al margen en las primeras filuminas tenías dos mapas uno a la a la derecha marcado con tonos de rojo y y amarillo eso que es NBI o pobreza digo porque debe haber una lógica en elegir esas provincias ¿no? Respecto a lo primero que preguntaba Joaquín no fechas realmente no no hay ninguna establecida todavía para retomar el tema de las capacitaciones mañana igualmente vamos a tener una reunión de balance del año y perspectiva para el año que viene planificación para el año que viene así que calculo que ahí por ahí tendremos alguna alguna precisión o alguna planificación un poco más certera y respecto a lo otro que preguntabas no si es la presentación como te decías de la DIPROCE en una estaba digamos el mapa elaborado por la DIPROCE donde mostraba digamos donde están localizados los proyectos con la mayor cantidad de proyectos y de familias y de cisternas y el otro era el de la plataforma del agua el que elaboró la plataforma del agua que está en internet que sí cruza el tema del índice de NBI y falta de acceso al agua es un índice construido por la plataforma del agua está disponible ese que veías en colores rojos y naranjas en realidad digamos estaban juntos los mapas para mostrar que justamente coincidía con las áreas donde ese índice daba peor digamos si alguien tiene alguna algún comentario sobre eso aprovechemos aprovechemos ahora si no les comento también que el Ministerio de Obras Públicas de Innovación está trabajando sobre un programa de acceso al agua y saneamiento es combinado es acceso y saneamiento hay un borrador que está dando vuelta no sé si puede circular o no pero no puede circular tiene mucha letra por lo menos el acceso al agua tiene mucha letra en las generalidades de lo que viene trabajando este proyecto en cuanto a captación de agua de lluvia en cuanto a agua de perforaciones y agua superficial es un documento que lo están trabajando contempla el programa la participación de otras instituciones no sé si de organizaciones sociales pero sí de otras instituciones y para su elaboración está participando el Ministerio de Agricultura y también recién lleva no no lleva ni la primera reunión la semana que viene la primera reunión y bueno nos han invitado y la reunión es presencial en Buenos Aires por lo tanto nos pareció muy adecuado que sea Lucas quien desde el proyecto esté por proximidad física y porque ya viene digamos mirando esta cuestión nacional del plan de agua y de la participación del INTA también tengo entendido que va a participar Rosa en esa reunión María Rosa Escala perdón la coordinadora de extensión y transferencia va a ser creo que mañana es la reunión pero bueno es muy incipiente lo que está planteando el Ministerio de Obras Públicas pero viene de la mano de esta lógica que estamos viendo del acceso al agua para sectores rurales dispersos con una gestión del agua por parte de la familia me parece que eso es lo raro del Ministerio de Obras Públicas o por lo menos yo no lo había visto nunca y bueno por ahí se va ampliando esto del acceso al agua se los quería dejar como comentario cuando cuando desde el Ministerio nos den el ok o que si se puede discutir ese documento lo haremos circular mientras tanto no pero no sé Lucas si tenés de lo que acabo de decir hay otro punto como para poner simplemente por ahí a ver como para aclarar este tema de la convocatoria el Ministerio de Obras Públicas viene trabajando en un programa de acceso al agua y sanamiento en zonas rurales aisladas de una del contacto y digamos y la articulación que vienen haciendo con el Ministerio de Agricultura y nosotros de estar participando como institución en esa mesa técnica con el Ministerio en el Plan de Acceso al Agua hemos sido invitados a una reunión presencial como decía Alejandro que es el día de mañana en el Ministerio de Obras Públicas simplemente el documento borrador no se puede circular porque lo están trabajando en el Ministerio de Obras Públicas simplemente nos han dicho que lo tengamos en cuenta para la reunión de mañana por eso no es que porque no es un capricho no circular y segundo digamos sí también digamos en conversación con el Ministerio también veíamos importante que pueda estar una autoridad como María Rosa Escala así que por eso mañana también va a estar en la reunión pero sí es eso que describía muy bien Alejandro está pensando en un en un programa de alcance nacional de acceso al agua y saneamiento en zonas rurales aisladas que va a contemplar diferentes tecnologías y que va a estar liderado digamos su ejecución por el Ministerio de Obras Públicas Lucas un detalle sé que probablemente tengas que hacer una presentación te vamos a pedir que dejes sobre la mesa esto que planteó Fernando de de la Patagonia y demás que hace hay varios proyectos y propuestas de acceso al agua que hay regiones que han quedado afuera me parece que eso eso podrías dejarlo por lo menos comentarlo en esa presentación estaba haciendo memoria dentro del Ministerio de Obras Públicas hay una dirección nacional de agua potable y saneamiento que está a cargo de José María Rebeira como director nacional yo no sé si son estas mismas personas nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarlo para un trabajo que hicimos para para UNESCO de agua en Latinoamérica y ellos analizando la parte de acceso al agua en el país que estaba todo muy orientado a lo que era conexión de redes de agua de cloacas veían esta esta vacancia para zonas rurales dispersas y bueno ya el año pasado tenían intenciones de encarar algún digamos de reflotar un plan de agua y modificar lo que en ese momento habían heredado de la gestión anterior así que celebro que se ponga esto en marcha obviamente que primero hay que definir prioridades y después hay que ver cómo se solventa eso pero creo que va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible con lo que hacemos en este proyecto y bueno y ojalá se priorice en otras otras regiones aunque sabemos que siempre por ahí se arranca con los sitios en donde hay mayores necesidades pero bueno de todas formas poner en valor la red que hemos armado a través de este proyecto como para activar rápidamente si es necesario y se nos demanda si un poco hablamos durante la semana con lucas de que en la presentación queden claros los antecedentes institucionales en los trabajos de acceso al agua a nivel país parece que si tiene la posibilidad de hacer una exposición también tiene que quedar eso marcado y el proyecto me parece que está está muy bueno que otras instituciones toman la temática y la quieran aplicar en el territorio y nosotros dispuestos para lo que nos llaman dispuestos para lo que nos llaman bueno no sé si hay otra consulta nos quedan cinco minutos tenemos otro tema no es que lo vamos a cortar pero este gracias Lucas y después nos comentas como te fue mañana por ahí nos puede mandar también a lo mejor algún audio al equipo de gestión y demás este antes del fin de año respecto a cómo queda con con obras públicas bueno un último temita que les quería comentar viene un poco de la mano de lo que dijo José que los proyectos la cartera digamos está bien ya lo había anticipado Andrés en dos reuniones atrás o sea hace dos meses nos había dicho que se estaba hablando de una posibilidad de reestructurar la cartera ya se estaba hablando concretamente de terminarla para mitad de año y arrancar otra bueno están en esa discusión y bueno yo pensaba dos cosas una pedir un informe a todos los participantes de lo actuado en estos dos años y que productos concretos obtuvieron un informe de una cabrilla una cabrilla y media como para ir pensándolo de insumo para el cierre final del proyecto si hubiese obviamente que va a haber este un informe que a lo mejor lo podemos ir pidiendo ahora y no sé poner por ahí febrero marzo como para entregarlo tampoco apretar ahora porque no no tiene mucho sentido no nos vamos a poner ni analizar ni a ver ahora eso pero sí ir poniendo en autos a todos los participantes y por otro lado también me parecía que tenía ganas de largar como una pequeña encuestita a todos los participantes no para el equipo de gestión sino a los que recibieron fondos pero también los grupos de esos que recibieron fondos que entendemos somos más más de 100 personas involucradas entonces hacer una pequeña encuesta del proyecto en general y de la gestión del proyecto y también cómo el proyecto había participado en el acceso al agua o había facilitado el acceso al agua o no una encuesta por google form de 10 minutos con 10 minutos se puede llenar si quieren les comento les muestro los puntos que había hecho y si les comento porque por ahí ustedes también tienen alguna inquietud de saber qué opinan los participantes respecto a nuestro trabajo como gestión estamos en un equipo de gestión de dos años parece ¿por qué no consultamos qué opinan el resto de los participantes? a mí se me había ocurrido por ejemplo que valoren el acompañamiento que tuvo el proyecto para el trabajo de acceso al agua valoren del 1 al 5 o poner algunos números valorar también las actividades propuestas por el proyecto indicar la satisfacción con la comunicación del proyecto teniendo en cuenta la información difundida medios disponibles respuesta a consulta y valorar la gestión ¿en qué aspecto cree que el proyecto aportó o potenció su trabajo en el agua? esta es ya más para desarrollar que nos cuenten un poquito ¿qué dificultades creen que el proyecto no pudo sortear en su trabajo de acceso al agua? podríamos hablar también de alguna agenda de capacitaciones siempre son muy demandadas por ahí pedir algunos temas o priorizar algunos temas que sabemos que están ¿cómo valora el participante su participación en el proyecto? ¿cómo él lo valora? y bueno y algún espacio también de sugerencias para la para la gestión del proyecto si el proyecto continúa o futuros proyectos pensando por ahí que eso puede servir si el proyecto termina pensar algunas estrategias para adelante pensaba pensaba alargarlo así con esos formularios de Google que uno se siente pedirle el informe y además que nos haga esa devolución para el proyecto si quieren se los mando a esto como para que ustedes los tengan y piensen por ahí nos damos una semanita tampoco tan urgente una semana bueno ya estamos a fin de año pero podemos darnos para alargarlo una semana que viene por ahí si ustedes quieren consultar algo a los participantes ¿por qué no preguntamos esto? yo traté de incorporar algunas cuestiones que me parecen a mí hay otros proyectos que también están haciendo este tipo de evaluaciones que estuve viendo a ver que pregúntenme más pero vinculado con la gestión y posibilidades se los mando ahora al equipo de gestión cómo está eso y nos damos un par de días como para para ajustarlo nos damos hasta hoy el lunes hasta el miércoles por ahí los comentarios si quieren sumar alguna pregunta y demás y vamos para adelante bueno diez y media chicos terminamos no sé si si querían hacer un comentario respecto a esa a estas dos últimas a estas dos últimos puntos este estamos nada última reunión del año no no este no sabemos qué qué va a pasar con el proyecto el año que viene pero por lo menos hasta mitad de año parece que seguimos o sea que vamos a tener algunas algunas reuniones más el año que viene quería nada agradecer el 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 trabajo que que hicieron para el proyecto el acompañamiento en todas las las instancias siempre la predisposición del trabajo no siempre dispuestos evidentemente hay mucho compromiso con 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 el acceso al agua no yo creo que la respuesta del proyecto siempre siempre listo para para dar este respuesta a la demanda y demás se debe al compromiso que que tienen la gente del equipo de gestión y los grupos de trabajo que están enterritos este ahí me estaba me estaba olvidando de comentarles que 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 el a principio de este mes anduve por misiones por por razones de por razones de vacaciones con mi familia pero me tomé tres días para ir a territorio y recorrer algunas algunas cuestiones justo coincidió que que estaba ahí con mi familia y están trabajando hay demanda de acumulación de agua en en Puerto Iguazú en Puerto Libertad pegado al río o sea una cosa de locos lugares donde pensamos que eso no no iba a estar hay demandas bueno ahí Barbara sabe que anduvimos por ahí realmente esto del cambio climático y la falta de agua y la expansión en en zonas periurbanas de población que no hay agua por más que llueva digamos la acumulación de agua es clave así que me parece que vamos a tener muchísima demanda nos encuentren o no en el marco de este proyecto nos encuentren o no en el marco de este proyecto entonces si no si no vamos a estar en el marco de este proyecto nos vamos a seguir viendo por la temática en otros lugares nada agradecerlos chicos dejamos los micrófonos abiertos si alguien quiere hacer alguna reflexión algún comentario respecto a este año les agradecemos a Lucas y a Roberto del comité técnico hoy tuvieron más como escuchas que como protagonistas no le dimos posibilidad que me está en boca pero no sé si quieren comentar algo ahí Lucas se está retirando Juan se está retirando Alejandro solamente agradecerte la invitación por mantenernos al tanto y bueno creo que el año que viene va a ser movido saber que contar con nosotros con el equipo conmigo para lo que necesites seguramente vamos a estar bastante vinculados el año que viene con las evaluaciones y todo así que nada agradecerte y agradecerle al equipo de trabajo gracias Lucas Roberto como representante de la temática de agua en el programa me parece que bueno cerramos ya veníamos con mucha vinculación con el programa pero me parece que bueno conseguimos ese diálogo con el programa que al principio cuando arrancó el proyecto todos los proyectos estábamos medio medio rengo de esa parte pero me parece que fue se construyó conjuntamente y yo creo que bueno temporariamente estoy yo como representante pero bueno nos hemos juntado todos los que estamos en proyectos de agua y bueno de alguna manera es algo que estamos haciendo en conjunto que me parece que bueno hay que trabajar con el programa tenemos que ver que también agua trabaja con otros programas y hay otros temas que por ahí tenemos que profundizar relaciones como por ejemplo pasa con territorios o sea yo creo que estos proyectos principalmente este proyecto está muy asociado con territorios y más allá de lo bien que se esté manejando ese programa creo que el nexo hay que reforzarlo un poco y hay que trabajar un poco en conjunto así que bueno creo que son cosas que nos quedan para trabajar más adelante y bueno por eso son cuestiones puntuales que llevan que a veces como el trabajo es fuerte por ejemplo con esto de Agri se dedica mucho tiempo cuando en realidad es muy amplio en todo lo que se está trabajando lo que pasa que específicamente en este tema quería mencionar a gente de Salta que está trabajando por ejemplo Fabián Tejerina que creo que está participando en este proyecto también justo nosotros por el proyecto de agua por medio de Fernando Ledesma se contactó con él y bueno y él está aportando a todas las capas esas que manifestó José o sea que bueno se está buscando trabajar son trabajos fuertes cosas que no puedo hablar porque no entiendo nada hay gente muy específica de GIS que tiene una capacidad muy grande para o sea que las cosas se están haciendo lo que pasa es bueno hay que ver después cómo cómo se va a trabajar y comparto lo que dijo Mario de que bueno hay que ver cómo cómo se puede llegar a validar en ciertas en ciertas regiones por ahí un poco más que por ahí puede ser más fácil a priori por la cuestión de topografía pero bueno ver cómo cómo podemos tomar una estrategia para que las cosas funcionen y buscar resultados positivos pero bueno gracias por la invitación y bueno y felicitaciones por todo lo que lo que se está haciendo gracias Roberto Andrés ¿habías levantado la mano? Sí bueno en breve me parece que con lo que decías me parece buenísimo de esta encuestita abrirla sobre sobre el proyecto solamente matizar que estaría bueno que sea bien propositiva el tema agua en el proyecto como se llame de agua va a seguir seguro en la cartera entonces pensemos que no se cierra se cierra como el formato digamos pero esta red de este equipo que lideraste que participamos todos me parece va a seguir tenemos que hacer que siga no es empezar de nuevo me parece que está bueno que esas preguntas sean muy hacia la continuidad ¿no? incorporamos un par de cosas que mejorar como articular bueno no sé lo que surja pero que sea propositivo más que que no se pierda todo esto y que quien sea que incorpore todo esto a esta propuesta bueno Mario bueno de la mano de lo que comenta Andrés yo estoy convencido de que así como armamos este proyecto algo que se debe remarcar mucho es en el seguimiento de los sistemas que se propongan sobre todo ahora que se está masificando una propuesta me parece que es clave todo el tema de calidad de agua algo que yo voy a insistir muchísimo me parece que es fundamental sobre todo porque estamos hablando de agua para consumo humano y otros y otros usos por supuesto el agua para la industria de las cosas locales que se hacen las que hacen las familias es clave entonces me parece que eso por más que nos queden seis meses o lo que quede y lo que vaya para el futuro sea en un proyecto similar o sea en otros espacios siempre nosotros tenemos que tener en claro que el tema del seguimiento de obras para ver que en qué grado estén funcionando y cómo están funcionando más el tema de calidad es algo que no tiene discusión así que yo apuesto a eso creo que todos estamos convencidos y que cuanto más se masifique y más se comparta digamos las decisiones de los equipos de gestión de los diferentes proyectos de agua más va a facilitar digamos para que todas las voces sean escuchadas gracias gracias Marius Luz bueno primero agradecer por el espacio de formación en las temáticas que estamos trabajando y también por el acompañamiento como equipo me sentí muy cómoda trabajando con los aportes que podía hacer desde mi lugar coincido con Mario y con Andrés y con Roberto que bueno la cuestión de la articulación con otros programas es muy importante nosotros trabajando con la red de abordaje institucional con pueblos indígenas y también con otros proyectos estructurales como el de calidad de vida y el sobre todo con Ana Paula vemos mucho muchas articulaciones en los territorios y bueno queda un montón para para hacer es como que estos cierres artificiosos de ciclos de cierres nos obligan a poner de manifiesto lo que hicimos pero sabemos que queda un montón de cosas por hacer y es un inicio así que bueno agradecerles y capaz que incorporar algunas de estas preguntas a la encuesta sobre le dicen temáticas emergentes que hablábamos en otras reuniones con el programa de territorio la cuestión de de pueblos originarios indígenas que se empezó a visibilizar en INTA y géneros bueno esas temáticas que también son transversales por ahí hacer alguna pregunta pensarla la voy a proponer para para ver cómo circuló esa esa temática esos abordajes dentro de este proyecto estructural así que bueno muchas gracias a todos y a todas gracias Sergio bueno en principio gracias me gustó participar del espacio me gusta participar del espacio y me parece digamos en línea con lo que dijo Mario digamos yo creo que nos tenemos que hacer fuerte en el tema de agua para usos múltiples no es una cuestión que recién empieza no se terminan de resolver los problemas quedan un montón de problemas por resolver digamos en las comunidades periféricas o campesinas y me parece que es importante para la próxima cartera darle la misma impronta al proyecto que atienda a los más digamos a todo lo que falta por hacer obviamente me parece importante la calidad de agua que dijo Mario nosotros estamos con el último dinero del proyecto compramos también unos filtros como para poder empezar a trabajar sobre eso sobre las captaciones son cosas que para mí hay un camino por recorrer que es inmenso y me parece que el perfil y la línea que lleva este proyecto la tenemos que seguir luchando desde INTA dentro de las experimentales en los centros regionales a nivel nacional porque me parece que es importante que es un tema que todavía no se agota gracias 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 a ustedes y nada una sí perdón tomamos dos minutos más dale perdón me quería sumar a lo que están comentando la verdad que agradezco mucho haber participado del equipo de gestión es muy interesante fue muy enriquecedor y creo que deberíamos apostar por la continuidad de los proyectos de agua nosotros participamos en tres yo creo que continuar esas líneas obviamente buscándole nuevos trabajos y nuevos nuevos rumbos pero me parece que la cartera debería continuar para que podamos avanzar en conjunto gracias bueno a ver si antes de mitad del año que viene hacemos un encuentro presencial tuvimos dos años dos años y medio desde la virtualidad yo me considero amigo de mucho de lo que estamos acá y no nos conocemos presencialmente es una cosa loca tal COVID está cerrando todo de nuevo pero bueno por ahí pensemos no sé cuando se pueda cuando veamos una ventana una ventana y presupuesto tengamos uno mango por ahí lo guardemos para hacer algún taller presencial algún cierre presencial algún debate presencial y nos juntamos en algún lugar intermedio estaría buenísimo estaría buenísimo quedó pendiente Alejandro todo el tema del encuentro nacional de calidad de agua capaz que ese sería un buen buen tema como para proponerlo digamos si nos da el margen ese que dices sí sí puede ser entiendo yo que puede o sea presupuestariamente tenemos que pensar que vamos a viajar 15 18 personas y bueno y armamos armamos con lo que tenemos sí sí puede ser podemos bueno chicos una cosita Alejandro a tener en cuenta ahora cuando disculpame cuando se ve en plan de acción anual a no mezquinar el tema de presupuesto porque nosotros vimos ahora que hubo que hacer un pequeño viaje por una reunión y los números son grandes el presupuesto alcanza mientras uno no se mueve y no viaja pero al hacer esas reuniones que son necesarias totalmente dentro de este tipo de proyectos o sea todo el tema de las actividades que se hacen es buena verlo en terreno no es una cuestión de tirar fondos pero sí presupuestarlos como para que se puedan hacer y ahora cuando cuando sea el plan de acción anual para el año que viene tenerlo en cuenta eso bueno el plan de acción anual había que armarlo en febrero se armaba ¿no? creo que era enero febrero enero febrero bueno vamos a estar consultando también para eso no sé si lo van a pedir para todo el año o lo mejor lo piden para seis meses vamos a ver que dice planificación bueno chicos que pasen unas lindas fiestas en familia cuídense cuidemos a los mayores y nos vemos el año que viene seguimos comunicados y febrero marzo arrancaremos de nuevo este en estos espacios dale muchas gracias abrazo chicos chao chao gracias a todos felicidades felicidades hasta luego felicidades